de los santos doble el equipo de gimnasia de comodoro funes por el empate para dos dobles se levanta, fuera, el rebote de Bacirani que hace la pere la recibe, guagua doble Bacirani, gira, para afuera, doble, se viene gimnasia, Comaculo se levanta desde muy lejos para tres, triple Shatman, Shatman desde lejos para tres, triple, la tiene Funes para pasar al frente, Funes, triple Bacirani, Lampropoulos, pero siempre convierte, tiro lejano de Janela, triple, ataque de sexto, solito por arriba de la marca, doble Rebote para Joe, desde el corner, para tres, triple Con Nicolás Janela, adentro para Cafaro, Cafaro, doble Calderón, Calderón para el Pérez, Lucas Pérez para tres, triple Fernández Chávez, ataca la marca, se levanta solito, doble Se da al griego, ataca el canote, falta, y doble Ahí está el griego, para Bacirani, doble Recibe Bacirani, doble Guogo, guogo para de los santos, recibe falta de Janela y vale De los santos se imposibilitó esa conversión con falta Pérez para tres, triple Rápido, lo hace, pasa por arriba de la marca, doble De los santos, ataca el sexto por arriba de Bacirani, doble Fernández Chávez, desde el corner, para tres, triple Joe para Maculoc, desde el costado de Maculoc, tira para tres, triple Gargallo para Pérez, que viene con la mano caliente, tira para tres, triple Rafaunes, va a atacar el sexto con tablero, doble La marca de Funes de los santos se abrió camino para el doble Lucas Pérez, triple Llaman para tres, afuera, rebote Joe, ante todos los jugadores de Boca Tira Joe, doble Maculoc le gana la posición a Cafaro, doble Maculoc previene Janela, doble de Boca Janela para Gargallo, Gargallo desde muy lejos para tres, triple Buscando liquidar el partido, Janela Egriego Joe para Rivero, el Pitu se levanta para tres, triple De los santos, Nico Janela desde muy lejos para tres, triple Pérez tira para tres, triple Gran volcada en Wokbo Con la pelota, ataca el sexto, se levanta para dos, doble Comodoro Rivadavia, Machuca desde el costado para tres, triple Sin duda que es una sonrisa que pocos esperaban Bumbo Nerita que va a ganar este encuentro, 102-82 Fernández Chávez para Machuca, gran tapa de Janela La recupera Machuca, dice el final Ganó Boca, 102 para el Saneice 82 para la gimnasia Ganó Boca, 102 para el Saneice